Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos reencontramos para presentarles este resumen noticioso semanal de la Municipalidad de Illapel. Hoy día, desde un lugar muy especial, desde las letras volumétricas que fueron instaladas a principios de este año 2020 en el acceso sur a nuestra comuna de Illapel. Un proyecto municipal que le ha dado un nuevo aire a este lugar, a este acceso, transformándose en un área verde y un punto muy visitado por toda la gente de la comuna y sobre todo visitantes que llegan a nuestra zona y que quieren fotografiarse con estas letras volumétricas que dicen el nombre de nuestra comuna y que en cada una de ellas representa un elemento gráfico de nuestra identidad cultural. Desde aquí, desde las letras volumétricas, iniciamos este resumen noticioso semanal para presentarles en primera instancia una nota relativa a cómo se ha ido desarrollando la entrega de cajas de alimentos para las familias de la zona urbana y rural de Illapel. Son 6.000 cajas que la municipalidad de nuestra comuna ha dispuesto para la entrega a la totalidad de los hogares de la comuna luego de haber desarrollado un trabajo muy largo en referencia a la entrega de las cajas otorgadas por el gobierno. Estas 6.000 cajas se están distribuyendo en la comuna y la entrega se inició en la Villa San Rafael. Vamos a revisar la nota. Bueno, en ese sentido yo me siento junto con mi equipo privilegiado de poder aportar desde la logística que tiene la entrega de cajas. Creo que es una medida súper buena en relación a tomada por nuestro alcalde y nuestro sostenedor en este caso, en conjunto con el Consejo Municipal, sobre la importancia que tiene una ayuda en alimentos. Entonces, si claramente las autoridades nos están llamando a quedarnos en casa, esto es una ayuda tremenda para los hogares que más lo necesitan y también aquellos que no lo necesitan para poder cumplir la medida de no salir de casa. Hacemos una labor social muy enorme, por ejemplo, por todo el problema de la pandemia, hay que ayudar a toda la ciudad. Ahora me imagino que usted hace unos meses atrás no se esperaba que iba a estar en este rol y todo y ¿cómo lo toma? Mira, esto lo toma, por ejemplo, por necesidad, como te dije, de la ciudadanía. O sea, este problema no es unitario, o sea, es mundial. Entonces, podrían dar vápulo para poder ayudar a toda la más gente. Sí, mire, en este momento nosotros llevamos una cantidad importante de cajas ya entregadas. Hemos entregado cajas por sequía, también las que nos entregó el gobierno también las hemos entregado. Tenemos una cantidad importante de entregas. Pero esta es prácticamente la caja que quisimos continuar, darle a IAPEL cada una de las cajas. Porque las cajas que nos había mandado el gobierno no alcanzaban para todo y el municipio compra 6.000 cajas y desde hoy día empezamos a repartir. Esperamos que en estos días de esta semana le vamos a entregar a toda la villa completa. Una caja de alimentos sin hacer ningún tipo de diferencia. Donde hay una familia, le vamos a entregar una caja familiar. Y esto también lo vamos a hacer, vamos a partir por el sector rural. Creemos nosotros que a más tardar el lunes vamos a andar por ahí, vamos a iniciar por todo lo que es la cuesta Cabilolén, o la caña sur, Canelillo, también las cañas, Cañas 2 y Limau y todos esos sectores. Vamos a ir haciendo un barrio por el río Chuapa y después posteriormente otro equipo que lo vamos a hacer por acá, por el río IAPEL y así sucesivamente. Esperamos que en unos 20 días, 30 días máximo, nosotros poder entregarle a toda la comuna IAPEL una caja familiar. A continuación les vamos a presentar una información relacionada con la presentación que el alcalde de la comuna IAPEL, Denis Cortés Vargas, realizó del plan de apoyo y reactivación económica de nuestra comuna ante la Comisión de Economía del Consejo Regional. Él, a través de una videoconferencia, hizo la presentación de este plan que abarca diferentes áreas y que apunta a apoyar tanto a comerciantes, microempresarios, emprendedores de la comuna, también en el sector rural, en fin, con muchas iniciativas que buscan reactivar económicamente a nuestra comuna IAPEL afectada por la pandemia. Veamos la nota. En realidad, hemos tenido una reunión virtual con la Comisión de Economía y Desarrollo de la Región, que encabeza don Cristian Rondanelli y, por supuesto, también participa. Donde me invitaron para que les pusiéramos nosotros el plan de reactivación que nosotros iniciamos en el mes de mayo. En este plan de reactivación, ellos querían conocerlo y, por lo tanto, les expliqué los seis ejes que tiene este plan. Les fundamenté el por qué tomamos esas medidas, porque nosotros, la gente ha hecho esfuerzo de hacer cuarentena, en algún momento el municipio se los pidió y por tener cerrado 10 días, 15 días el comercio, es de que nosotros también quisimos dar una señal que el municipio iba a hacer la rebaja de estos impuestos que la municipalidad cobra. Y lo otro, que también, dentro de las medidas importantes que tiene este plan de reactivación que está relacionado con el tema del empleo. Bueno, ahí estaba la nota, entonces, de esta presentación del alcalde Denis Cortés frente al Consejo Regional de este plan de apoyo y reactivación económica de nuestra comuna. A continuación, tenemos una nota que es muy especial para nosotros, dado que representa la segunda etapa de un programa que ha sido destacado tanto a nivel local como también a nivel regional. Es las mascarillas solidarias, en donde la municipalidad otorga la posibilidad a un grupo de costureras de nuestra comuna a desarrollar mascarillas que luego son regaladas a diferentes vecinos y vecinas de nuestra comuna, especialmente a aquellos que necesitan más apoyo. Por otra parte, este programa permite que estas costureras tengan un incentivo laboral, un incentivo monetario por la confección de las mascarillas que le otorga el municipio, dado que su oficio no ha tenido el movimiento económico que acostumbraba, dada la contingencia de la pandemia. Así que vamos a ver en qué consiste esta segunda etapa de estas mascarillas solidarias en Illape. Bueno, bonita iniciativa, se agradece el pensar en nosotros y una vez más vamos a participar en estas campañas de mascarillas solidarias, la cual para nosotros ha servido mucho en el tema de creatividad, ¿cierto?, de organización y por sobre todo sentirnos útiles para Illape. Para mí, súper bien y para mis chicas igual, las que tenemos, somos cinco nosotros y esta es la segunda que ya acá tengo mi bolsita, con mi material, la chica también, y empezamos mañana, mañana viernes, 26, si Dios quiere, que les presten mi salud, yo cito y todos los que los acompañan y estamos felices, contentas. Me encuentro buena la idea porque igual muchas personas piden muy caro por las mascarillas, entonces igual es buena la idea. Ahora, ¿qué le parece a usted formar parte de esta segunda etapa? ¿Cómo toma este desafío? Bien, me parece bien porque yo soy una mamá soltera y necesitaba tener unos recursos. ¿Usted se dedica a eso? Sí, yo he hecho algunas cosas y cuando me piden, y ahora he estado haciendo mascarillas para vender igual. Muy satisfactorio de venir a conversar con nuestras costureras, primero a darles las gracias porque ellas cumplieron la primera etapa de hacer 6.000 mascarillas, que el municipio las entregó y se las regaló a miles de personas, tanto en la ciudad como también en el sector rural. El motivo ha sido para agradecerles, destacar su trabajo, también le traje el mensaje de mucha gente que lo agradeció también cuando fue entregada por los equipos municipales, pero además también le venimos a dejar otro desafío, que ellos nos pueden hacer 6.000 mascarillas más. Podríamos llegar a unas 2.000 más, pero vamos a ver cómo vamos avanzando en el tiempo. Hoy día tenemos 25 costureras, 25 costureras que también es parte de poder generar empleo. Nosotros a ellas le hacemos un aporte por cada mascarilla que ellas realizan. Ha sido un proyecto muy bonito. El municipio le pasan los materiales y ellas nos entregan las mascarillas y el municipio le paga por la confección. Es una excelente experiencia y por lo tanto creemos que era importante poder seguir avanzando en una segunda etapa con 6.000 mascarillas más. Bueno, a continuación vamos a escuchar el consejo de una psicóloga del Departamento de Salud de la Municipalidad de Iapel en torno a cómo debemos comportarnos en el marco de esta pandemia, cuáles son algunos tips que es necesario tener en cuenta para tener una mejor calidad de vida. Así que escuchemos lo que nos dice el Departamento de Salud con este importante consejo. Hola, mi nombre es Mariela Silva, soy psicóloga del Departamento de Salud de la Municipalidad de Iapel. Pertenezco al equipo rural. Y hoy te quiero invitar a hablar acerca de salud mental. Sabemos que durante este periodo de pandemia el confinamiento es una de las herramientas más efectivas para evitar la propagación del coronavirus. No obstante, también puede generar algún malestar en tu salud mental especialmente debido al estrés que este conlleva. sentirnos irritados, fatigados, cansados, nerviosos, ansiosos, incluso tener dificultades para poder conciliar el sueño, dificultades para poder dormir durante la noche, tener hábitos negativos en tu alimentación, incluso caer en algunos excesos, por ejemplo, consumo excesivo de tabaco y alcohol, pueden ser algunos síntomas comunes durante este periodo, pero que sin embargo, si no los manejas bien, pueden derivar en algún trastorno de salud mental, como puede ser el trastorno ansioso o el trastorno depresivo. Para aquellas personas que ya han sido diagnosticadas y están en algún tratamiento de salud mental, esta situación puede generar aumento de síntomas y por lo tanto, aumentar la sensación de agobio. Por eso, hoy te quiero entregar algunas herramientas que te pueden ayudar a sobrellevar esta situación, e incluso a fortalecer tu salud mental. En primer lugar, intenta establecer rutinas diarias, tanto para que puedas compatibilizar tus actividades que son obligatorias como aquellas actividades que puedes generar en tu tiempo libre, de manera individual o junto a tu familia. No te aísnes. Hay diversas estrategias que puedes ocupar para mantenerte en contacto con aquellos seres queridos o personas significativas para ti, llamadas telefónicas, videollamadas, WhatsApp, etc. Si no cuentas con estos elementos, puedes mantener una comunicación permanente con aquellas personas con las que convives y así fortalecer tu salud mental. Trata de generar además actividades en conjunto con aquellas personas con las que conviven, sean familiares o no. Puedes cocinar juntos, escuchar música, bailar, incluso generar juegos lúdicos como el ajedrez, las cartas, el dominó, etc., ya que te ayudarán a pasar un tiempo junto a otras personas. Muy importante además que puedas reconocer tus emociones. Si te das cuenta que durante este periodo no te sientes bien y algo hay mal en tu salud emocional, trata de conversarlo con alguien que sea significativo o importante para ti. Si la ayuda de estos amigos o de aquellas personas significativas no son suficientes, entonces acércate a tu centro de salud y pido orientación profesional. Si ya estás en tratamiento por algún diagnóstico de salud mental, es muy importante, además de todas las herramientas que te he comentado con anterioridad, que mantengas tu tratamiento farmacológico. Mantener la continuidad de tu farmacoterapia es lo que te permite en muy alto grado mantener también un manejo positivo de los síntomas. Si tú interrumpes tu tratamiento farmacológico, aumentará tu problema de salud mental, tus síntomas y por lo tanto será más difícil que luego te sientas bien. Para poder mantener la continuidad en este tratamiento farmacológico, acércate a tu centro de salud para que puedas gestionar la receta, hacer el retiro de los fármacos o incluso pedir orientación de tus iconos. Recuerda que durante este periodo de pandemia, la estrategia más importante que nosotros tenemos para poder seguir trabajando contigo en tu bienestar emocional es el trabajo remoto, por lo tanto, si necesitas de nosotros, nos vamos a contactar contigo. En caso que necesites información, orientación, puedes acercarte a tu centro de salud rural si perteneces al sector rural, sino llamar a los siguientes teléfonos. Si necesitas comunicarte al SESFAM urbano, puedes llamar al 532-44-2323. Si necesitas comunicarte con el SESFAM de la Vía San Rafael, puedes llamar al 532-66-2404. Ojalá que estos consejos te hayan servido. Recuerda que no hay salud sin salud mental. ¡Cuídate! Lo que viene a continuación es una noticia muy especial y muy importante. La Escuela Valle del Choapa, en el marco del nuevo impulso que le está dando a la educación de la mano de la ciencia y la tecnología, ha establecido una iniciativa muy importante. Están desarrollando, a través de una impresora 3D de alta tecnología, la elaboración de protectores faciales, los cuales permitirán que personas que trabajan en el combate al coronavirus en el área de la salud y también en otras áreas productivas puedan contar con este elemento muy importante para su protección. Esta es una excelente iniciativa que se la pasamos a presentar en la siguiente nota. Esta es una impresora 3D, modelo Ender 3, modelo 2018. Esta impresora, valga la redundancia, imprime un polímero plástico de origen vegetal y lo va imprimiendo por capas. Este motor que ven acá, que funciona en un eje X, D y Z, va repasando y va armando la figura a medida que va calentando el polímero. Bueno, acá pueden ver un resultado porque es un poco lento el proceso de impresión. Este modelo se demora más o menos 3 horas en la impresión. Se puede dejar imprimiendo en stacks, en montoncito de este modelo, porque este tiene más o menos 20 centímetros la capacidad de impresión hacia arriba. Las capas de cada uno de estos modelos son milimétricas, son capas de 0,2 milímetros cada una. Por eso se demora tanto que vaya repasando cada una de ellas. Gracias a esta impresora podemos usarla como fuente de partida del tema de robótica. Nosotros podemos adquirir un motor de robótica y con esta impresora vamos creando las piezas a medida que se necesiten y a medida que los mismos alumnos vayan imaginando los requerimientos. Como es un polímero plástico flexible, la cantidad de modelos es casi ilimitada que se puede imprimir. El alumno parte desde el diseño que se realiza en un computador. Ese diseño lo pueden descargar ya listo, hacer las modificaciones. Una vez visto el diseño, solamente queda insertar el modelo en la impresora y sin más, el alumno quedaría con el modelo listo. El año pasado, con la llegada del director Luis Bacaches, se hizo una reformulación del proyecto educativo institucional donde se abordaron los distintos sellos que tiene la escuela. Uno de los sellos al que se le dio mucha importancia este año fue el diseño tecnológico. Una escuela tecnológica basada obviamente en el beneficio de los estudiantes para su proyección al futuro, teniendo en cuenta que las tecnologías son lo que se viene fuerte ahora y viendo la situación, el contexto de pandemia en que estamos, la tecnología ha sido el primer fundamental para poder seguir con los aprendizajes de nuestros estudiantes durante estos meses que han sido bastante complicados para todos. La idea de nosotros como institución es adecuar, nosotros adecuarnos a los programas que tiene actualmente el ministerio, introduciendo todo lo que sea tecnológico, el uso de las tecnologías, como les digo, de aquí para adelante ya nosotros ya tenemos un camino avanzado bastante bien hecho ya con los docentes en cuanto a un eventual regreso a clase. Ya ahora los docentes ya están bastante capacitados en ciertas tecnologías, en ciertas plataformas también de trabajo, en ciertas herramientas educativas, así que sacando todo lo malo de esta pandemia, se ha generado una instancia de aprendizaje y de capacitación hacia los docentes muy provechosa en relación a lo que estamos viviendo y a lo que se viene también para más adelante con las tecnologías. Claro, no olvidar también el rol social que tenemos nosotros como escuela y surge de la necesidad justamente de este equipo de trabajo que lo conforma Reynaldo Claudio y en este caso me toca compartir con ellos también y en articulación con el encargado de convivencia y el equipo también de convivencia escolar nos vemos en la obligación también, porque es una obligación para nosotros, nuestro rol social, de poder compartir lo que tenemos nosotros como establecimiento con, en este caso, las personas o los equipos de trabajo que se están generando a través de la pandemia y es por eso que nosotros hemos hecho algunas donaciones y las vamos a seguir haciendo. Nuestro objetivo es llegar a las 300 mascarillas o escudos faciales en realidad para poder entregar a estas instituciones, a estas personas que están ayudando en la pandemia. Ya hemos entregado algunos, el proceso de impresión igual no es tan rápido, pero hemos tratado de abarcar a la mayor cantidad de gente que en realidad lo necesita. Así que hemos estado en contacto con algunos, hemos entregado ya una gran cantidad y la idea de nuestra entidad es llegar a 300 escudos faciales para aportar nosotros como escuela, nuestro rol social a la comunidad. Acompañamos al alcalde, Denis Cortés Vargas, a las personas representantes del comité, construyendo juntos y a los representantes de la empresa constructora a visitar el proyecto habitacional que se encuentra desarrollándose en la Villa San Rafael de Rosas, que lleva por nombre precisamente Construyendo Juntos. Son 199 viviendas para igual número de familias que esperan desde hace 11 años la concreción de sus casas habitaciones. El proyecto ya se encuentra en más de un 80% de avance. Estuvimos en terreno recorriéndolo, consultándole a las personas qué les parecía, cómo estaban quedando sus viviendas y esto es lo que nos dijeron. Gracias, señor alcaldes, por estar con nosotros aquí, que estas 199 familias han estado 11 años luchando por estas casas y es un privilegio estar acá porque es hermoso, súper lindo, están empavimentando, como dijo el señor alcaldes, el 80% de adelanto, que ya no nos queda casi nada, esperando que nos pase una epidemia más acá con lo que estamos pasando con el corona y decirle a la gente, a todos nuestros socios, que estén tranquilos, que sus casas están hermosas, que hicimos una visita con toda la gente de la directiva, que está súper lindo, súper hermoso que estamos acá. Este proyecto supera el 80% de avance y además hoy podemos darnos cuenta de la magnitud, lo que significa este proyecto de las 199 viviendas. Hace algún tiempo atrás hemos venido, pero siempre entrábamos por el inicio de la obra. Hoy día podemos ya ver acá en terreno ya todas las paredes, prácticamente las casas ya todas construidas y eso nos permite de alguna manera de visualizar lo que va a ser en el futuro este sector. Creo que esta es la vivienda tipo que debían de tener todos los chilenos. Hay algunos que dicen que estas viviendas son excepcionales y que jamás en Chile se van a hacer estas viviendas. Pero hoy día con el tema de la pandemia, lo que estamos viviendo, este es lo ideal de una vivienda para cualquier familia chilena. Casas individuales con los metros correspondientes y aquí evitamos totalmente el hacinamiento y permite también la vida en comunidad. Una sede va a ser grande, espectacular y con hartas áreas verdes, que es lo que siempre hemos soñado. Este es un proyecto que nos tenemos que sentir orgullosos lo que hemos trabajado en este proyecto. Nosotros somos la entidad patrocinante. Agradecerle a la directiva porque hemos logrado trabajar muy bien y a su asamblea durante todo este tiempo y esperamos terminar un proyecto en las mejores condiciones como el proyecto está estipulado. Y desde las letras volumétricas de Illapel en el acceso sur de nuestra comuna los invitamos a reencontrarnos en siete días más con este resumen noticioso semanal. Le agradecemos su sintonía y obviamente los invitamos también a visitar estas letras tan lindas que están acá en la entrada de nuestra comuna y por supuesto a cuidarlas porque son patrimonio de todos nosotros. Que estén muy bien.